Estamos muy emocionadas de estar aquí, la verdad es que fue una sorpresa para todos, creo que de este lado y los que nos están viendo sabemos que tenemos una gran oportunidad de estar aquí, vamos a aprovecharla al máximo en nombre de todos los mexicanos y pues nada, queremos subir el nivel, queremos ir arriba, arriba, arriba para que en los próximos torneos las personas que lleguen a ocupar nuestro lugar encuentren una oportunidad de mejora y que cada vez México esté en un nivel más alto de competencia. Todos estamos muy emocionados, llegamos ayer y nos enteramos el jueves de todo este viaje, la verdad teníamos preparado un campamento de preparación para el RAN que tenemos en octubre, pero este torneo yo creo que cubre más de lo que necesitamos, va a ser un torneo muy fuerte, vamos a jugar contra equipos de clase mundial y eso creo que nos va a ayudar a fogearnos y a entender el nivel y la velocidad a la que queremos llegar.